¡Vámonos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cuando yo me muera, quiero picajón, pintado de amarillo, como mi corazón. Cuando yo me muera, quiero picajón, pintado de amarillo, como mi corazón. Cuando yo me muera, quiero picajón, pintado de amarillo, como mi corazón. Cuando yo me muera, pintado de amarillo, como mi corazón. Cuando yo me muera, quiero picajón, pintado de amarillo, como mi corazón. Siempre he llegado todo por ir a verte, pero gastar su vida por este amor. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 A pesar del coro, te vengo a ver, esperando dar la vuelta otra vez, con mi camiseta. Vamos amarillo, vamos atrás, de todo mundo, vamos atrás, la zona fiel en el monumental, en Ecuador es un carnaval. Dale campeón, es un sentimiento, una pasión, en los ejos para los dibujadores. A pesar del coro, te vengo a ver, esperando dar la vuelta otra vez, con mi camiseta. Vamos amarillo, vamos atrás, de todo mundo, en la zona fiel en el monumental, en mi camiseta. Vamos bien Sonsa. ¿Verdad, vamos? ¡Verdad, vamos! ¡Verdad, venga! ¡No, que hueva, de hue puta! ¡Que ver, de hue puta! ¡Verdad, venga! A pesar de todo, te vengo a ver, esperando dar la vuelta otra vez, con mi camiseta. ¡Que ver, de hue puta! ¡Verdad, vamos amarillo, vamos atrás, de todo mundo, una sola fiel en el monumental! ¡Verdad, venga! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para ir más arriba, ole. ¡Bien, dale, dale, torero! ¡Mira libre para Barcelona! ¡Dale, dale, dale, torero, que aquí está tu gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, torero, que aquí está tu gente! ¡Dale, dale, dale, torero, que aquí está tu gente! ¡La que nunca te ha abandonado y siempre está presente! ¡Le saluda la surocura que te... ¡Bol! 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 ¡Bol No existe, yo me muero, mucho lo juro, no tolero, que se vayan estando, no desea que vaya, la vuelta quiero dar, la vuelta quiero dar, la vuelta quiero dar, hay que correr a la liga, que a los azules va a matar, la vuelta quiero dar, 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 la vuelta quiero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos con ganas huevos los jugadores! ¡Van a ser campeones! ¡Viempre la banda brava de los toreros! ¡Vamos, Loco! ¡Ya que se pilla para este salir primero! ¡Ya que deja las vidas, vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! en alazo alguna falta previa en alazo en alazo en alazo aquí en la chila agasta 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 la barra brava de los dores me caigo yo al celular sigue mi mano caíte tu mamá va a contar que es grave claro ya habiamos los colores un bombazo meteles yo tengo el de pie madrid vamos hueputa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Doni! ¡Vamos! ¡Van a Doni! ¡Viene! ¡Lolani se la picó! ¡Gol! ¡Lolani se la picó! ¡Lolani, hueputa! ¡Lolani, hueputa! ¡Vamos a Doni! ¡Una joyita! ¡A Doni le metió! ¡Mucho chocolate, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡La celebración! ¡La que deja la vida por los colores! ¡Ay, a Doni lo que le metió! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Amarillo, amarillo, yo te quiero, te llevo en mi corazón, amarillo, amarillo. Gol del Nacional, gol del Nacional, pero no sé, no vi, no sé si este es golpeazo, no sé. Vamos a revisar a que no va, que le digo. Lo alzaron, a donde lo alzaron, señor, ese es roja. Al bar, que lo mataron a Donnie Lo mataron a Donnie, loco Oh, amarillo vamos Se le fue, se le fue, se le fue Oh, amarillo vamos Ole huevo Que ganamos Oh, amarillo vamos Barcelona, Barcelona Aguanta, Barcelona aguanta gracias a Al que le hicieron Un gol, loco, la verdad es que Semuelo Nacional lo revivió Nacional a esta parte Se hubo tiempo a los 87 Más que Barcelona porque Anímicamente, se sobrevivió a Nacional Porque, muy bien Aquí, aquí bien, eh, eh, cuidado Eh, eh, cuidado Cordel, cordel señor Oye, equipo de puta Barcelona Pocan huevo Que tenemos que ganar Pocan huevo Barcelona, pongan huevo Barcelona, pongan huevo Barcelona, pongan huevo Que tenemos que ganar Vamos corte Vamos corte Titi Ortiz Otra vez a Titi De nuevo a Titi loco Lo van a bollar hacia Titi Barcelona pongan huevo Barcelona pongan huevo Que tenemos que ganar Uy amor Vamos Si viste que me tiran en segundo gol Pero mira Es que tu estabas por allá Es que tu estabas por allá Vos te gusto Que bestia Como sufrimos siempre al ultimo minuto Todos los niños detrás Bien Paco Que los na poca huevo Que vivada Loco saque ese balón del área Titi Cuidado Bien Bien corte Ahora corte Bien corte Bien la gran puta corte Bien corte Bien corte Bien corte Barcelona pongan huevo Bien Bien Sale Barcelona loco Uy lo tiene en medio Ay huevada Barcelona Como se va a dejar cerrar Que nota loco Que nota loco Ya te lo demostró Vamos chucha Que bestia Nunca te abandono Barcelona Barcelona Vamo' Vamo' Ya vamo' Ya tenemos los 3 puntos Por favor Comprendan con el Nacional El equipo Que es muy importante De la liga ecuatoriana Loco Allá a ver Estaban a todo este hilo Gracias a Betania Tienes que seguirlo Tienes que seguirlo también En sus redes sociales Instagram Tiktok Facebook Y practicar también Vamo' Vamo' Luego de ello Tienes cuidado Tienes un bono siempre Si aportan siempre O pronostican siempre Si se está Saludos Recomendadores Barcelona Barcelona ¡Que idioma puta! De verga Mano Mano Man dale Solito Vamos No Ahí se pita La Tiba Y Loco Vamos Loco Vamos Vamos, Pedro. Bien, Pedro. Bien, Pedro. Vamos. Vamos, Leti. ¡Eh! ¡Eh, loco! ¡Vamos! ¡Bandolo! ¡Barcelona! ¡Viva! 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 Igualmente, la Liga sigue peleando también la etapa, loco. Le ganamos un rival complicado. La otra vez, la etapa pasado nos ganó en Quito. Nos ganó en Quito, nacional, loco. Gracias a Dios, el segundo resultado positivo. La canción dedicada para el bombillo. ¡Viva! 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 Gracias.